Te damos la bienvenida al curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. ¡Comenzamos! ¿Alguna vez te has parado a pensar en la influencia que ejerce el espacio en cómo aprendemos? ¿Crees que el alumnado se sentiría igual aprendiendo biología directamente en el parque o leyendo un libro tumbado entre cojines que sentados en un aula? A lo largo del desarrollo del curso descubrirás cómo sacar provecho de las potencialidades educativas que todo espacio ofrece para la enseñanza y el aprendizaje, pero primero habrá que clarificar qué entendemos por espacio educativo. ¿Es el aula el único espacio relevante para el aprendizaje? ¿Acaso este no tiene lugar más allá de las paredes del aula o más allá de las paredes de un centro educativo? En el tiempo que vamos a compartir contigo te ayudaremos a apreciar tu entorno más cercano desde otra perspectiva. Redefiniremos las funciones de determinados espacios y reflexionaremos sobre la interrelación que existe entre la puesta en marcha de metodologías activas y la transformación de los espacios educativos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué es necesario gestionar los espacios educativos de manera diferente? Transformar el espacio educativo es uno de los elementos clave para favorecer la inclusión, teniendo en cuenta las diferentes formas de aprender de las personas para así garantizar el derecho a una educación de calidad en cualquier contexto. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Qué pasos podemos dar para iniciar una acción transformadora en estos espacios? ¿Quiénes deberían participar en su transformación? ¿Cómo evaluamos este proceso? Si quieres implementar cambios en el espacio educativo en el que trabajas o en alguno al que tengas acceso, en este curso te vamos a ofrecer algunas ideas para que puedas materializarlos y además compartiremos experiencias que se han llevado a cabo en diferentes centros de enseñanza. Somos Amanda, Viviana, Irina, Mariana y Paula del Equipo INIDE, Equipo Interdisciplinar de Investigación y Dinamización Educativa y te animamos a que participes en este curso y te conviertas en la agenda activa de un proceso de transformación social aprendiendo a gestionar los espacios educativos para convertirlos en escenarios más eficaces, estimulantes e inclusivos para la enseñanza y el aprendizaje de todo el alumnado. La realización de este curso te ayudará a analizar, planificar y diseñar un proceso de transformación de los diferentes espacios educativos, fomentando una mirada diferente hacia los mismos. Además, contribuye al desarrollo y mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas, incidiendo especialmente en el Área 2, Comunicación y Colaboración, en el Área 3, Creación de Contenidos Digitales y en el Área 5, Resolución de Problemas, incluidas en el Marco Común de Competencia Digital Docente del INTEF. Con la realización de los retos y las diferentes tareas que te iremos proponiendo podrás obtener la insignia digital que acredita haber alcanzado con éxito los objetivos propuestos. ¡Nos vemos en las redes sociales!